Señores, en otra información, bueno, como yo veo este nombre, lo vi ahorita que anda ahí. Ronnie Jiménez dice que estuvo con Wilson Sued. El presentador Ronnie Jiménez dijo en el programa Los Focas Radio Show que sostuvo el locutor, una relación con el locutor y comunicador Wilson Sued durante dos años, en el que incluso vivía con él en la ciudad de Santiago. Dijo que en ese momento se encontraba trabajando con los dueños del circo en los Estados Unidos, pero que lo que dañó la relación fueron los celos enfermizos, su violencia y una supuesta infidelidad. Sin embargo, Sued ha negado que eso fuese real en una conversación junto a Santiago Matías en el mismo programa. Sin embargo, en las redes sociales han criticado a Ronnie Jiménez por ventilar esta información y lo han calificado como frecura suya. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es una pareja de Wilson? Sí. ¿Vivieron? ¿Qué preparan? Atención. Atención, atención. Ronnie, ¿qué necesidad, mi hijo, tienes tú de hablar eso? ¿Qué necesidad? Te quedaste, mi hijo, ¿qué necesidad hay de tú salir a decir que tú te acostaste con ese muchacho? Esto es increíble, Dios mío, esto es increíble. Ronnie, por favor. Calla ahí. Calla ahí, Ronnie, que esa cosa no se habla. Aunque sea verdad, esa cosa no se habla. ¿Por qué no tienen contenido? Para nosotros llevarle dos mochilas de contenido. Dos mochilas de contenido. ¿Verdad? Porque qué pregúe. Oye, pero discutimos. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de contenido, sí. Sí, tiene razón. Pero, ¿qué tiene que saber el público eso? Hello, buenas. Buenas. Sí. Hola, mi amor, de San Francisco de Macorís. Eso. Para Ronnie, dile a Ronnie, que por eso es que le hacen lo que le hacen. Dile que la mamá de la amiga, donde él se venía a comer los guandulitos toda la tarde. ¡Ay, los guandulitos! Dile que él sabe el odio que yo le tengo. Que es de esa lengua. Dile la llamada que vino aquí, para que yo le hiciera. Cuando sacó el arma del fuego. Por los habladores, ¿qué le pasa? Ronnie, no deja tú de estar viendo con mi hija. ¿Cómo? Ahí está la dama. ¿Eh? Ahí está la dama. Diciendo que tuvo algún problema con Ronnie, ¿verdad? Que iba a Lamber guandule, dijo la doña, la llamada. ¡Ay! Que esto está grabado, esto es en vivo. ¿Eh? Esto sale ahorita. Sí. Esto sale ahorita, para que no digan que estamos inventando cosas. Eso fue una llamada que le está mencionando a su hija, ¿cómo fue? No escuché bien, tienen que subir esa llamada a todas. ¿Eh? 809-725-0505. Para que usted se comunique conmigo. ¿Está bien o mal que Ronnie haya tirado el hombre para adelante? ¡Hello! ¿Sabes quién es la misma persona, la misma? ¿Quién dice que no? Mire que él sabe, la mamá de él. ¿Pero por qué es que lo bajan, Dios mío? No. No, ¿a quién le gustan meter? ¡Eh, eh, eh! No, deja la que hable. Deja la que hable que lo bajan. Y porque la baja, y porque la baja. No te metas con la hija mía, Ronnie. No te metas con la hija mía. Que yo no me pongo con mujeres. Me gusta ponerme con hombres de tu actúa, a la trompa. ¿A qué él se está metiendo con la hija suya? Tú sabes, la locotrona, pero ¿sabes quién es que te habla, verdad? No te metas con ella. Oye, te saco la cara frente a frente, ya en público. Ahí mismo voy yo y te hago el lío, que me den el chance para que yo vean cómo yo me presento la rututú de abogado de San Francisco de Macorís. No te cogas con la hija mía. Oye, te ronita. Ok, ahí está. Ahí está la dama. Hay un bobote. Como dice la dama, que Ronnie se está metiendo con la hija. Bueno. Ahí están, señores. Hemos quedado sin palabras aquí. Con eso nos despedimos nosotros.